Hola, soy Otto Gerardo de España Burgos. Estudio el primer año de Magistería en Dirección Financiera en la Universidad Da Vinci de Guatemala. Déjame contarte por qué es importante estudiar en la Universidad Da Vinci de Guatemala. A mí me está sirviendo debido a que la currícula de estudio y el programa de los cursos llenan mis expectativas. Dirijo una empresa que es una inmobiliaria en la cual yo necesito saber el valor presente y futuro del dinero. Saber intereses, intereses por mora. Y eso realmente llena mis expectativas porque el programa se adapta totalmente a mi trabajo. Horarios flexibles. El horario de estudio no interfiere con mi horario de trabajo. Te exhorto y te invito a que te acerques a la Universidad Da Vinci de Guatemala. A que veas los programas que hay, las diferentes licenciaturas, las diferentes maestrías. Y te profesionalices. Hay buenos catedráticos, los mejores. Y constantemente se están capacitando y se están evaluando sus técnicas en relación a la calidad. Y la calidad de la Universidad Da Vinci lo está manejando muy bien. Y es algo muy importante.